Hola que tal mi gente por aquí Xeneco reaccionando y trayéndole videos de Perú, reacciones de Perú, cosas buenas que pasan en Perú Este video me lo mandó Yulixa Díaz desde Perú y me dijo que reaccionara a ella y que mencionara que ella es fanática del canal DEN Ese canal siempre sube mini documentales de cosas buenas que están sucediendo en Perú y nosotros vamos a reaccionar a eso Así que recuerden ir a ese canal y dejar su like también y suscribirse a él El video se llama El sol peruano es la divisa latinoamericana más grande en el mundo Vamos a ver que lo que con esos señores ...de deuda internacional con una última hora que nos hace mirar a Sudamérica Perú ha vuelto al mercado de deuda internacional con éxito Acaba de emitir bonos por equivalente a 2.500 millones de dólares En lo que como decimos ha supuesto un éxito en la vuelta al mercado internacional Bonos en soles con vencimiento a 10 años por un equivalente a 2.500 millones de dólares En el mercado internacional según el Ministerio de Economía es la mayor emisión de moneda local en lo que va del año en Latinoamérica Se trata de la primera colocación en soles peruanos desde 2019 en una operación que ha tenido una demanda ...que duplicó la oferta y que refleja la confianza de los inversores en el país andino ...según ha querido destacar el Ministro de Economía Alex Contreras El sol peruano es la divisa más fuerte de Latinoamérica al grado de ser la moneda local con mayor participación en el exterior El Ministerio de Economía informó que esta colocación fue el primer bono sostenible en moneda local ...y la demanda por estos instrumentos duplicó la oferta El Perú no emitía bonos en moneda nacional en el mercado internacional desde 2019 Se realizó la primera emisión de un bono sostenible en 9.185 millones de soles ...equivalentes a aproximadamente 2.500 millones de dólares con vencimiento en el año 2033 ...sino así la divisa latinoamericana con mayor participación en el exterior, informó el Ministerio de Economía y Finanzas MEV La operación de endeudamiento en el mercado internacional tuvo una demanda que llegó a duplicar la oferta En detalle, la colocación se realizó en un escenario motivado por una alta demanda de inversionistas ...que en su mejor momento alcanzó alrededor de 20.000 millones de soles De esta manera, el Perú sale al mercado internacional luego de más de tres años a realizar una emisión de bonos en moneda local ...en un contexto de gran expectativa por parte de los inversionistas internacionales Pues según el Ministro de Econoya y Finanzas del Perú, Alex Contreras El Perú está regresando por la puerta grande al mercado internacional Es una emisión histórica en soles ya que marca el regreso del Perú a los mercados internacionales después de la pandemia Yo tuve la oportunidad, disculpen que pare, de visitar ese banco, señores El Banco Central de Reserva, creo que así se le dice Espectacular, señores Si usted como peruano no ha ido a ese banco, tiene que ir Hay muchísimas antigüedades, muchísima historia De todo, señores Ahí usted aprende muchísimo de su país Y la gente que son de fuera Aprende muchísimo de la cultura peruana, señores Es increíble, de verdad Les recomiendo de verdad que vayan a visitar el Banco Central Con esta emisión los inversionistas reconocen la fortaleza y la resiliencia de la economía peruana Sus sólidos fundamentos macroeconómicos y el manejo responsable de sus cuentas fiscales El ministro destacó además que esta es la operación más grande en moneda local En lo que va del año a nivel de Latinoamérica Agregó que la recuperación de la confianza de los inversionistas en el Perú fue clave en el éxito de esta operación Lo cual ha permitido aprovechar esta ventana de oportunidad dadas las condiciones de financiamiento actuales Bueno, señores, es una buena noticia para Perú Dígame abajo si Perú no está siendo bendecido Gracias a Dios Hay varios peruanos que me escriben y me dicen que deje de estar diciendo que al Perú le está yendo bien Le digo, qué payaso, bro, tú eres Porque en verdad lo único que yo estoy haciendo es poner un granito de arena En que la noticia se difunda, señores Porque aquí me ven peruanos, pero me ven mexicanos, me ven chilenos Me ven españoles, me ven un montón de gente Entonces, siempre me pregunto por qué escriben tanta tontería como esa Si en verdad, como yo siempre digo Perú tiene sus cosas que no están bien Pero tiene muchísimas cosas que le está yendo genial, señores Fenomenal Así que hay que sentirse súper orgulloso de eso, señores Déjame en los comentarios qué te opinas Qué te opinas de este video Cuál es tu criterio Así que deja tu like, suscríbete Esto es Xeneco Show ¡Chau!